Los titulares de la conserjería del Club Fredrickson están sumamente preocupados por la situación que les toca vivir, ya que en menos de 30 días fueron cuatro veces blanco de delincuentes. El primer hecho ocurrió el 10 de enero, cuando delincuentes ingresaron rompiendo una ventana que da a calle Rafael Obligado y se llevaron una bicicleta, una computadora y una consola de sonido. El segundo robo fue el 29 del mismo mes, cuando los malandrines aprovecharon la sombras de la noche para robar las luces exteriores de la conserjería. Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que una semana después fue el tercer robo. En la madrugada del lunes 5 de febrero rompieron un mosquitero, forzaron la ventana trasera de la cocina y se llevaron bebidas alcohólicas, helados y otros postres. Pero para sorpresa de los conserjes, a las pocas horas, específicamente en la madrugada del martes 6 de febrero, los delincuentes volvieron a robar. Ingresando por la misma ventana, se hicieron de todo lo que tenían en el freezer de la cocina, incluyendo una horma de queso y una barra de jamón que habían comprado horas antes. Somos una familia que trabaja, somos cinco personas que trabajamos, vivimos del club, nos están vaciando, no nos queda nada, dijeron los damnificados. Los conserjes dejaron radicada la denuncia en la comisaría 13 y se espera que las cámaras del centro de monitoreo municipal puedan ayudar a dar con los delincuentes que tienen a maltraer a ese comercio. Cabe mencionar que en abril de 2023, ese mismo lugar fue blanco de un robo importante, cuando delincuentes ingresaron a la sede del club forzando un portón y robaron una moto marca chilera 110 centímetros cúbicos, un televisor de 50 pulgadas, un equipo de sonido, luces usadas para el canto bar y hasta se tomaron unas cervezas. Horas más tarde, gracias al accionar policial, pudieron recuperar la moto sustraída.